Infórmate aquí con Dexter Santiago. Varias propiedades de Ernesto Guevara Díaz, Maconi, quien cumple un año de prisión preventiva por el alijo de 1,570 kilos de cocaína decomisados en el buque Caluba, han sido allanadas. Para el allanamiento las autoridades se dividieron en dos grupos. Uno salió en dirección a varios pueblos ubicados en la zona costeña. Mientras que otro, encabezado por el titular del Ministerio Público, magistrado Iván Ariel Gómez Rubio, junto a los fiscales Corintius Torres y Jorgelín Montero Batista, realizó las requisas domiciliarias a viviendas y negocios de Guevara Díaz en este municipio Santa Cruz de Varaona. A las 10.30 de la mañana partieron los dos grupos del Palacio de Justicia junto a fiscales de Santo Domingo y esta ciudad, acompañados de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Primero fue allanada una residencia propiedad de Maconi, ubicada en la calle Primera 12, del sector Invicea, de Villa Central, en la cual vive Terese Longchamp, ministra consejera y consul de Haití en Varaona, a quien las autoridades explicaron las razones del allanamiento. Listín Diario, luego de las autoridades del Ministerio Público y la DNC de realizar el cateo a la referida vivienda, intentó obtener una reacción de la diplomática haitiana, pero de forma poco educada y diplomática, la consul y consejera del vecino Haití en forma queda dijo, retírese de mi casa inmediatamente, y rauda y veloz entró al interior de la misma. La funcionaria consular haitiana entregó a las autoridades copias del contrato de alquiler de la vivienda. Después, el magistrado Gómez Rubio, los fiscales Torres y Montero Odóleo, se trasladaron a la calle Salomé Ureña, 28, en donde allanaron la residencia en donde vive la esposa de Maconi, Sandra Serrano Pimentel. La señora Serrano Pimentel acompañó a las autoridades responsables del allanamiento en busca de evidencias, para ser presentadas por el Ministerio Público en contra de Maconi, en el caso en el que está siendo imputado del decomiso de 1,570 kilos de cocaína en la embarcación Caluba, a finales del pasado diciembre de 2017. Según una fuente de fiscalía, que prefirió el anonimato, sus pares del Ministerio Público estaban desde ayer en esta ciudad. Se recuerda que por el hecho están siendo imputados, además de Guevara Díaz, Dante Meraldo Medina. Su hijo, Dante Medina Osuna, Dántico, el venezolano José Antonio Quijada Salazar, el hondureño Marvin Eusebio Lambertari, el nicaragüense Joel Ponciordones, el cubano Pedro Emilio Betancourt Avío, los colombianos Silvio Fernando Ibarra Vega y Manuel Escobar Bolaños, a quienes se les conoció medida de prisión preventiva, niega vinculación. Guevara Díaz, desde un primer momento ha negado toda vinculación que le hacen las autoridades en el caso del decomiso de los 1.570 kilos de cocaína en el bar Cocaluba el 31 de diciembre del pasado año 2016. Francisco Domínguez, uno de los abogados de Maconi, reveló que el imputado de narcotráfico pedirá le investigue una comisión compuesta por el Procurador General de la República, el director de la DEA, la fiscal del Distrito Nacional y el presidente de la DNCD. Afirmó que Maconi no tiene nada que ver con el decomiso de los referidos 1,570 kilos de cocaína decomisados en el buque Caluba, en el puerto de Sansousi. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos con el canal.